Música una vaca de verdad tengo una vaca de verdad tengo una vaca de verdad con la venta de la calle siempre la que está con la venta de la calle siempre la quiero comprar buh, la vaca 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 tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica tengo problemas en el barrio la tengo a chica muchas gracias a todas las personas por sus donaciones de verdad es una tarde que nosotros venimos a disfrutar eso lo hacemos totalmente de nuestra cuenta y pues obviamente pues sus donaciones es una parte grande de nosotros para poder y volver vengo desde 3 horas desde Santa María, California para poder disfrutar esta tarde con todos ustedes que 22 años de pura música bailando, gozando, disfrutando y pues venimos todavía de regreso para que ustedes puedan disfrutar la placita al verano en el inicio muchas gracias en el inicio de Los Angeles así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta tarde gracias nuevamente por sus donaciones gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias la vaca la vaca la vaca Se echó un verbalize, seguro. ¿O cuál de las dos? Ahí viene el flaco, flaco. Sá, sá, sá. Y con los guaraches, con los guaraches. Sácale filo, primo, sácale filo. Sá, 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 sá. Una bulla para esos muchachos, chicos, ¡una bulla! Cómpenle un tajito, cómpenle un tajito, por favor. Come on, flaco, it's all you, it's all you, come on. No le flojes, no le flojes. Véngase, primo, véngase. A ver, ahora le toco a usted. Viene de ahí, viene de ahí. La patita, la patita. A ver, todas las formas. Muy bien, muy bien.